Señoras y señores, buenas tardes. Me quedo con mi compadrito Axel, la mamá de Axel. Oigan, ok, voy a hacer un resumen. Primero que nada, en unos días vamos a tener un video para que vean a fondo el caso de mi compadrito, donde aquí la mamá de Axel nos contó cómo es, cómo se originó, cómo se dieron cuenta que fue. Pero ok, para no hacerles tanto guato, mi compadre tiene fibrosis quística pulmonar. Esta enfermedad es de por vida. Esto no tiene cura. El medicamento, aquí tengo una caja. Son muchos medicamentos. Este es uno de los más caros. Vale 38 mil pesos. Una cajita que dura 28 días. Obviamente necesitamos bastante apoyo. Nosotros venimos a ayudarlo, obviamente. Ahora sí que como digo yo, vengo a hacer lo posible y que ustedes me ayuden a hacer lo imposible. Les voy a contar un poquito. Denme dos historias para nada más resumirles cómo va a estar la cosa. Pues bueno, como les digo, esta enfermedad como no tiene cura, pues estamos hablando que ocupamos medicamento para toda la vida. Entonces, una primer meta a corto plazo que yo quisiera lograr a ayudarles a conseguir es conseguir medicamento para un año. Estamos hablando alrededor de 400 mil pesos. Yo sé que es difícil. Yo sé que nosotros, mi manager y yo, venimos a ayudarles con una gran parte de esto. Pero ahora sí que hago estas historias para que ustedes, si está en sus manos y pueden ayudarlo, les voy a dejar un swipe up aquí en las historias pasadas, en la que sigue. Donde deslizan para arriba es un money pool para la familia de Axel. Y lo que ustedes quieran y con lo que puedan ayudar. Haciendo mis cálculos, si todos mis fans donaran un peso, pues podemos llegar a esa meta. Así que, pues esperemos esto lo vea bastantita gente que quiera apoyar. Axel, diles algo ahí, salúdalos. Ya lo saben. Denle para arriba.